Disimular la zona del abdomen o la temida barriguita es algo que nos preocupa a muchas de nosotras y no es el primer vídeo ni será el último que tengo en el canal hablando precisamente de este tema, de nuestra temida barriguita. En el vídeo de hoy te voy a hablar de qué prendas y qué forma de llevarlas deberías estar utilizando para disimular esta zona de nuestra anatomía que tanto nos preocupa. Además en este vídeo cuento con la colaboración de la marca Grace Karin que me ha enviado una serie de prendas para que os las enseñe y para que así os pueda explicar y contar todo lo que os quiero decir acerca del tema de disimular la barriguita. Si alguna de estas prendas os gustan os voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo junto a un código de descuento para que os hagan un 30% de descuento en cualquiera de vuestras compras. Y sin más dilación vamos a empezar con la temática de este vídeo que es disimular el tema del abdomen. Para ello tenemos herramientas, tips y trucos de estilo que nos van a ayudar a vernos más estilizadas. Uno de esos trucos es desviar la atención hacia otra parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, utilizando prendas que tengan un poco de volumen en esta zona para ampliar más la zona de los hombros o que tengan colores que atraigan la atención más hacia la parte de arriba de nuestro cuerpo para así desviar la atención de esta zona. Como puede ser este jersey de punto, que además tiene un punto súper gustosito, me ha impresionado la verdad la calidad del punto de esta marca que nos ayuda a añadir volumen en la zona de los hombros y a desviar un poquito la atención de esta zona. Otra cosa que solemos hacer cuando queremos desviar la atención de aquí es ponernos las prendas por fuera. Y un error que solemos cometer es utilizar prendas excesivamente grandes. Para mí la medida ideal es que nos queden como a la cadera alta, que nos queden por aquí por la caderita alta. Este jersey que además queda así como un poco ablusadito, nos ayuda para crear ese efecto de disimular esta zona. Lo podemos llevar también por dentro, pero ya marcaríamos en exceso y muchas veces no nos encontramos cómodas llevando prendas por dentro. Por eso este tipo de prendas que no son tan largas, que quedan flojitas por aquí, nos pueden venir muy bien precisamente para esto. Otra opción interesante es el tema de los pantalones. Los pantalones que tengan algo de pinza nos pueden ayudar a disimular la zona de la barriguita. Aunque pensemos que la pinza nos va a añadir volumen, si es una pinza ancha que queda esta parte de aquí un poquito más limpia, nos va a ayudar a disimular ya que al llevarlo un poco más de tiro alto, digamos que nos deja más espacio en esta zona del abdomen. Y nos funciona muy bien y nos queda muy bien. Este tipo de pantalón de pinza también hace que nos creen unas líneas verticales que nos ayudan a estilizar. Junto al tema de los bolsillitos que siempre nos da ese toque como más vestido. Hay pantalones como este que tienen esta parte de atrás de goma que lo que nos ayuda también es a dar más amplitud en la zona de la cintura, por lo que vamos a poder utilizarlo en un rango de talla mayor. Y al llevar esta zona de aquí más limpia no nos da tanto volumen. Este pantalón es de corte recto, que es otra de las buenas opciones que podemos utilizar para disimular el tema de la barriguita. Otra opción a la hora de disimular esta zona es utilizar pantalones de tiro alto. El tiro alto también nos ayuda a vernos, a marcar la zona más estrechita de nuestro cuerpo, que es justo por encima del ombligo. Este tipo de pantalones, que aunque tienen lo que es la goma, este es entero, lleva entera la cinturilla de goma, es más alto que el anterior y nos ayuda también a estilizar y a ver la pierna, que la pierna visualmente se haga un poquito más larga, que nos veamos más esbeltas, sobre todo las que somos bajitas. Este también tiene bolsillos laterales y como veis tiene una lazada aquí en la parte de la cintura que ayuda a reforzar aún más lo que es, a enfatizar más la parte de la cintura. Algunos de vosotros os habéis dicho que este tipo de lazadas o que incluso las pinzas en realidad marcan más el volumen del abdomen. Y yo os quiero decir que no, que no es así, no es que marque, nos puede dar esa sensación. También depende mucho del volumen de abdomen que tengamos, no es lo mismo tener una ligera barriguita que tener un abdomen muy, muy abultado. Hay que pensar que no todos los cuerpos son iguales, aunque los estructuremos en esas cinco formas, o digamos, no, tienes barriguita pero no es lo mismo tener un abdomen, pues que se marca ligeramente a un abdomen mucho más amultado o que nos sale desde aquí arriba. Por lo que este tipo de lazadas para un abdomen que queremos controlar más o menos, que no es muy excesivo, pues nos viene bien para desviar la tensión. Y luego la lazada, al llevarla así de forma anudada y que caiga, nos va a ayudar también a crear mucha más verticalidad. Yo lo que sí que recomiendo es que se haga lo que es un nudo y no un lazo muy grande que añada mucho volumen aquí. Ahora, eso sí, este tipo de prendas, lo ideal es llevarlos con otras prendas que queden metidas por dentro para que no quede como mucho... O sea, si ponemos prendas por fuera, pues nos va a dar mucho volumen con todo eso. Y lo que podemos hacer para solucionar el tema de que a lo mejor no nos vemos tan bien con una prenda por dentro es añadir la famosa tercera prenda. Una tercera prenda siempre, siempre nos va a ayudar a vernos más estilizadas. Como por ejemplo, esta Rebeca larga, tan bonita y con este punto tan ideal, que también es de la marca Grace Karin, que nos puede ayudar a crear ese efecto de tercera prenda. Lo podemos llevar así, con un top blanco básico metido por dentro y esto nos va a ayudar a estilizar nuestra figura y a que se nos vea mucho más estilizada. Este tipo de prendas así de cardigan o de Rebeca largo quedan muy bien ahora para el entretiempo y lo podemos estar utilizando con prendas un poquito más formales o con un vaquero, incluso con un short o encima de un vestido. Es ideal para todas aquellas de vosotras que tengáis un tipo, un cuerpo tipo ovalado porque lo que mejor os va a funcionar para este tipo de cuerpos y para disimular lo que es la zona del abdomen es utilizar terceras prendas abiertas, nunca cerradas, siempre abiertas, que nos hagan un efecto falsa figura con un color más claro en la parte de abajo y un color más oscuro por arriba o viceversa, siempre que haya un poquito de contraste y marcar la cintura. Entonces, con este conjunto poniéndole un top básico debajo nos podemos ver muy, muy bien y vamos a disimular mucho la parte del abdomen. Otra prenda súper interesante es esta que como veis, esto es una rebequita o un cardigan que podemos estar utilizando de dos maneras de manera tipo top o desabrochado como si fuera una rebequita de verano. Como veis, tiene estas manguitas tan monas que también nos dan un poquito de volumen en la parte de arriba y lo que más me interesa es este corte peplum súper, súper interesante que nos funciona muy bien pues para ponérnoslo por fuera y que nos marca un poquito lo que es la zona de la cintura pero nos disimula la zona del abdomen. Otra cosa súper importante y súper interesante es el tema del escote. Si queréis disimular la barriga el mejor escote que existe es el escote en V. Este nos va a ayudar a estilizar la zona del cuello y a vernos mucho más elegantes también y ayuda, aunque penséis que no a definir la cintura por lo que intentar buscar todas vuestras partes de arriba top, camisetas, camisas que tengan este escote en V o no llevar cosas como muy, muy cerradas podéis utilizar escote redondito pero como este que abre un poquito que no es excesivamente cerrado. Aunque ya os digo que lo más interesante es optar por los escotes en V. Este otro vestido que tiene varias cosas de las que os quiero hablar es un vestido que tiene escote en V es un vestido que queda al cuerpo no queda excesivamente ceñido siempre hay que buscar la talla correcta que no nos quede excesivamente apretado este tipo de cortes de vestidos es como muy formal y muy favorecedor y lo podemos estar utilizando en múltiples ocasiones además este vestido tiene este corte en la cintura que nos ayuda a estilizar y a vernos mucho más sofisticadas también tiene una costura en la parte frontal con una apertura frontal que también va a seguir añadiendo verticalidad a nuestro conjunto y para redondear lo que tiene es esta lazada aquí en la zona del pecho y la cintura que nos va a venir muy bien si tenemos mucho pecho y queremos disimularlo de alguna manera y también la lazada nos va a ayudar a seguir creando esa verticalidad y crear aquí como un elemento que también nos puede ayudar a disimular lo que es la zona de la barriguita. Ahora sí, algo que os recomiendo con este tipo de vestidos que realmente queda ajustado es utilizar ropa interior moldeadora ya os he hablado en muchas ocasiones de este tipo de ropa interior serían estos pantaloncitos estos tipos fajitas que en realidad no son excesivamente apretadas pero que nos ayudan a controlar lo justo y sobre todo a disimular la ropa interior que en este tipo de vestidos a veces puede quedar marcada y no es precisamente como muy elegante y estético por lo que os recomiendo que os hagáis con un pantaloncito de este tipo si no lo tenéis este es de Amazon y os voy a dejar el enlace también en la descripción del vídeo más cositas que tenéis que tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de vestidos para actos un poquito más formales para mí es lo mejor ya tengáis barriguita o si hay por ejemplo un cuerpo tipo ovalado que penséis que no os podéis llevar ropa estrecha en realidad lo más interesante es utilizar ropa ajustada al cuerpo que no súper estrecha simplemente que acompañe todas las formas de nuestro cuerpo y este tipo de vestido es el ideal para ello ¿qué pasa? que a este vestido lo suyo es ponerle algo de tacón siempre llevar un poquito de tacón para vernos más elevadas y recolocar la posición de nuestro cuerpo eso es lo que hace también el tacón nos ayuda a mejorar nuestra postura corporal y a que nos veamos pues mucho más elegantes lo ideal si por ejemplo tienes un poquito de sobrepeso es que utilices tacones anchos que utilices tacones cuadrados porque tienes que tener en cuenta que el tacón tiene que ir en proporción a tu tamaño y en proporción a tu compleción corporal por lo que si es una chica grande vas a tener que utilizar tacones cuadrados más anchos que te den más estabilidad tanto a la hora de sentirte tú más cómoda como a nivel visual se te va a ver mucho más armónica con un tacón un poquito más ancho que con un tacón muy fino que aparte de perder estabilidad visualmente no se te va a ver tan bien y la última prenda que os quería enseñar ahora ya también con vistas y con cara a la nueva temporada es esta rebeca tipo chaqueta de puntos es más una chaqueta de puntos que lleva también lo que es esta lazada que la puedes anudar o dejarla desabrochada que tiene estos cortes asimétricos me encantan estos cortes asimétricos para hacer ese efecto de tres prendas para utilizarla encima por ejemplo de la propuesta que os he enseñado anteriormente con la rebeca larga pero utilizar esta que la veo como más vestida ya os digo que el punto es espectacular me gusta un montón esta me la vais a estar viendo mucho porque creo que la voy a estar utilizando mucho en esta nueva temporada este tipo de cortes con solapas asimétricas nos viene muy bien para estilizar y para desviar la atención de la zona del abdomen y mandar la atención más en la parte superior de nuestro cuerpo queda muy bien para llevarla así desabrochada yo optaría por llevarla desabrochada más que abrochada y va a ser un básico para las opciones de entretiempo bueno pues haciendo un poquito de resumen de todo lo que os he contado cosas que tenéis que tener en cuenta para conseguir disimular lo que es la zona del abdomen lo primero intentar no cubrir vuestro cuerpo con capas súper anchas de ropa e intentar ir un poquito más ajustadas si queréis llevar prendas por fuera pues para disimular lo que es la zona del abdomen que sean algo holgaditas que no sean muy muy pegadas pero sobre todo que no sean excesivamente largas que nos queden como a la cadera alta para que visualmente se nos vea más estilizada otro punto importante es el tema del escote intentar siempre utilizar escotes en V porque van a ser los que mejor os van a funcionar como veis yo os he estado enseñando colores más bien neutros pero colores también claros no hace falta que vistáis siempre de color oscuro para disimular la zona del abdomen aunque es verdad que los colores oscuros siempre nos van a ayudar a reducir el volumen pero lo más importante es saber combinarlos correctamente como por ejemplo en ese efecto de tercera prenda que nos ayuda a crear una falsa figura cuando utilizáis ropa más pegada más apretada ya sabéis lo ideal es utilizar este tipo de ropa moldeadora para que no marque nada y por supuesto el corte peplum para mí es el ideal para disimular la zona del abdomen y ahora cuéntame cuál de estas prendas es tu favorita si este vídeo te ha gustado compártelo en tus redes sociales y envíeselo a tus amigas por whatsapp que aún no estás suscrita al canal por aquí puedes hacerlo te recuerdo que esto es totalmente gratis y que a mí me ayudas a seguir creciendo y a seguir creando contenido para ti como el de este otro vídeo que también te puede resultar muy interesante y ya solo me queda despedirme hasta el próximo vídeo